Muy buenas, popolitos y popolitas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokemon Go Y bueno, como ya evidentemente sabréis, mañana comienza pues el Community Day Anniversary, ¿vale? Que os lo voy a explicar de todas maneras un poquito, pero hoy lo que quería hacer es daros consejos Y explicaros un poquito pues, cómo llevarlo a cabo, porque es pues desde mañana hasta el lunes En mi caso en España básicamente, pues van a ser dos días mal contados, ¿vale? Porque aquí en España empezaría mañana a las 9 de la noche Entonces, mmm, a esa hora ya me apetece mucho salir porque hace bastante frío, ¿vale? Pero después el sábado y el domingo sí, pero el lunes termina a las 7 de la mañana Así que realmente aquí en España, por ejemplo, pues no se va el lunes como si no estuviera, por así decirlo Así que antes de comenzar recordaros que si no estáis suscritos ya tenéis en la celulina activa la campana Para recibir todas las notificaciones y aparte pasaros por la descripción Porque tenéis el código del 15% de descuento en las camisetas de Pampli Que son bastante chulas, con mi código soninga Y ahora sí, pues comenzamos con el vídeo Y a ver, como os he dicho, ¿vale? En este vídeo lo que os voy a dar son consejos Os voy a decir también los movimientos especiales, ¿vale? Porque seguramente no os acordéis de todos los movimientos de los Pokémon anteriores que tuvimos en los otros Community, ¿vale? Y pues, por ejemplo, también os voy a decir la recompensa, aunque eso ya lo sabéis, ¿vale? Pero, mmm, es eso Entonces el evento, vuelvo a repetir, empieza mañana aquí en España, ¿vale? En Latinoamérica ya me daréis envidia de que lo tenéis, pero, como siempre hacéis por Twitter Pero aquí en España empieza a las 9 de la noche Estará hasta el lunes a las 7 de la mañana Y bueno, el Community Day en sí, por así el Community, ¿vale? Sería el sábado, como siempre se han celebrado los sábados Y sería pues de 11 a 2 también Bueno, eso en el caso de España, ¿vale? Ya tendréis los horarios cogidos en vuestro país Pues bueno, lo que es el Community Day normal Donde sí que vamos a tener todas las recompensas Sábado, en España de 11 a 2 Tenemos esas 3 horitas, ¿vale? Lo que sí, no se ha dicho nada sobre la hora que hemos tenido anteriormente En estas dos Community La hora que tenemos después de que termine para poder evolucionar nuestros Pokémon De todas maneras Tampoco creo que haga falta Porque el domingo sigue siendo Community Y pues el lunes también, ¿vale? Así que no creo que nos haga falta esa hora Porque vamos a poder evolucionarlo cuando nos dé la gana Pues a nuestro Pokémon Shiny O ya si no lo queréis, pues evolucionar Shiny Sino que sea alguno normal Y de muy buen IV, ¿vale? Entonces, pues hasta el lunes No está nada mal, ¿vale? Tenéis tiempo para pensar de sobra que Pokémon queréis evolucionar Pero bueno Pero ese sí, el sábado hay que pisar fuerte, ¿vale? Porque tenemos doble de experiencia por captura Tenemos también doble de polvos estelares por captura Y encima los huevos se van a eclosionar más rápidamente O sea, ¿qué más pedir para este Community, vale? O sea, es la caña Así que lo suyo sería Que os voy a dar ahora los consejos, ¿vale? Si tenemos doble de experiencia por captura, evidentemente Huevo de la suerte Si tenemos doble de polvos estelares Trozo de estrella, sí o sí, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, que he estado subiendo ahora hace poco El PC de algunos de mis mejores Pokémon Pues me he quedado súper vacíísima de polvos estelares, ¿vale? No tengo nada Así que me va a venir muy bien Así que trozo de estrella, obviously Después también ¿Qué vamos a hacer con el tema de los huevos? Pues evidentemente Si no tenemos incubadoras por una vez, ¿vale? Al mes, si es que os apetece Y si podéis, pues comprad incubadoras Y si ya tenéis y demás Pues lo suyo también Es que utilicéis la super, ¿vale? A lo mejor para los huevos de dos me diréis Bueno, Sammy, pues esto Para qué voy a utilizar una super incubadora Para un huevo de dos Bueno, si sois muy vagos Lo haréis, que lo sé, ¿vale? Pero si no Durante el community de dos kilómetros Se hacen, nada Se pasan así de rápido, ¿vale? Pero super incubadora Os la recomiendo sobre todo Ya que encima vamos a tener Pues el doble de eficacia en las incubadoras Y encima le ponemos una super Ya Hemos acabado, ¿vale? Sería como más o menos Como en el de Beldum, ¿vale? Os hice un vídeo buscando a Riolu Sobre eso Y los huevos se abrían en nada ¿Vale? Así que os recomiendo que os lo veáis Si no, pues lo dejo al final del vídeo ¿Vale? Para que veáis cómo era Pues el tema de De cómo funcionaba la incubadora Y todo eso En ese community ¿Vale? Os lo dejo para que veáis Y ya, pues ya veis ustedes Si compráis o no compráis incubadora Yo lo recomiendo ¿Vale? Y ahora, pues vamos a pasar también A los movimientos exclusivos Que tendrían nuestros Pokémon Pues este Community Day Que son bastantes ¿Vale? Porque para empezar Tengo aquí una lista Bastante grandullona Vamos a comenzar con Pikachu ¿Vale? Que Pikachu Pues Shiny Ya sabéis que es un Pelín como anaranjado Es que Pikachu no se nota tanto A la hora de ser Shiny ¿Vale? Pero es como un pelín anaranjado Y Pikachu Tendría un movimiento Surf Dragonite Que vaya tela Dragonite Pues si no os recordáis mal Se pone de un tono Como verde Más bien parece un zombie ¿Vale? Con lo magnífico y precioso Que es Dragonite Es un poco rarito ¿Vale? Pero Pues Dragonite Tendría Cometa Draco El siguiente Pues sería Charizard ¿Vale? Que nuestro Charizard Que este la verdad Que a mí es Shiny Pues sí que me gusta mucho Porque es de color negro Y la verdad Que le da un aspecto Muy señorial ¿Vale? Así que bueno Charizard Pues tendría Anillo Irneo El siguiente sería Venusaur ¿Vale? Que en vez de ser Pues de color así Turquesa Azulado Y tener la planta Lo que es de color rosita Pues pasa a ser verde Y la planta Que tiene en la parte de arriba Pues sería de color amarillo ¿Vale? Así que ese sí que se ve Bastante bien Y Venusaur Pues tendría Planta Feroz Ampharos Le seguiría Y es un Pokémon Que la verdad Que bueno No está mal El Shiny Está bien ¿Vale? Y se nota bastante bien También porque pasa De ser de color amarillo A ser de color Rosan Rosan chicle ¿Vale? Rosan Rosón Y Ampharos Pues tendría en este caso Puño Dragón El siguiente Que sería nuestro Magnífico Tiranitar Pues pasa de ser De color verde Que ya sabemos que es A un color como Verde kaki Verde feote Como yo le digo Es un verde feo La verdad Es un verde feo Y pues Tiranitar Pasaría a tener Antiaéreo Y ahora pues está Ibi Que tengo una chuleta Porque esto digo la verdad Todos los Shiny Me lían Me acabo liando Entre unos y otros ¿Vale? Entre las evoluciones Así que lo vamos a mirar ahora Pero Ibi Pues pasaría a ser De ese color marroncito A ser como de un color Gris ahí Eh Rarito ¿Vale? Prefiero la verdad Es que marrón Y con respecto a las evoluciones Pues bueno Tenemos a Vaporeon Que pasa de ser De color azul A ser de color rosa ¿Vale? Después tenemos a Flareon Que pasa de ser De un color rojo A más bien amarillo ¿Vale? Tenemos a Espeon Que sería de color rosita Ese así como morado Que sabemos A color verde O sea verde Toma Después Tenemos a Umbreon Que hombre pues Es negro Y tiene esas líneas De color amarillo Pues las líneas Pasarían a ser De color azul ¿Vale? Y por último Pues está Jolteon ¿Vale? Porque ya que las evoluciones De cuarta generación Todavía no las podemos tener Pues Jolteon sería el último ¿Vale? Ya sabemos que este Pokémon Es de tipo eléctrico Por lo tanto Es de color amarillo Y pasa a ser de color verde O sea No me gusta Umbreon Umbreon no Espeon Y Jolteon Que pasará a ser de color verde Me choca un poco Pero bueno Se suelen distinguir Evidentemente también Muy fácil Y si encontramos Un Eevee Shiny Igual Eso sí El movimiento Que tendrá Eevee Será Bueno Eevee en sí Las evoluciones de Eevee ¿Vale? Última baza Después tenemos a nuestro amigo Blastoise ¿Vale? Que ya lo tuvimos en ese Community con gafas Sin gafas Con todo ¿Vale? Entonces pasa de ser De ese color azul A ser de color rosa Y en este caso Pues Blastoise Tendrá el movimiento Hidrocañón Acabo de decir Hidrocañón En vez de Hidrocañón Muy bien Seguimos con el señor Meganium ¿Vale? Y bueno Este pasa de ser De color verde Y tener las hojas Del cuello De color rosa A ser como un verde Más clarito Más o menos ¿Vale? Y después también La hoja que tiene En el cuello Pues pasa a ser De color naranja ¿Vale? Y en este caso Pues Meganium Tendría planta feroz Entonces Ya estos dos Que me quedan Por último Son los dos últimos Que hemos tenido En los últimos Comunities Así que os acordaréis De sobra Está Metagross Que Metagross Pues pasaba de ser De color azul A ser de color plateado Y podría tener Puño meteoro Y tenemos a Typlosion ¿Vale? Que tendría Anillo isneo Y pasa de ser Azul Como la capa De un pingüino Por la parte De aquí atrás Esa parte En vez de ser De ese color azul Pues sería Como de un color Más rojizo Como ya vimos En el anterior Así que la verdad Es que este community Viene pisando fuerte Y a mi La verdad Es que me hace Mucha ilusión Porque aparte De que para las personas Que veo muchísima Que me lo decís En los comentarios Que tenéis que trabajar Tenéis clase O lo que sea Y no podéis ir A los communities Pues ahora tenéis Tres días Bueno Viernes Sábado Domingo Lunes Para los que podáis Si es que lo podéis aprovechar Tenéis cuatro días Para conseguir a todos Los Shannies posibles ¿Vale? A mi por ejemplo Me falta No sé si era Si los de Ivy Me faltaron Me faltaron También los De Benazur Y me faltaron También Los de Los de Megalium ¿Vale? Porque yo en esos communities No pude estar No pude saber Salir a la calle Así que la verdad Es que me viene muy bien En cuanto consiga Ya esos tres Es que voy a poder Morir tranquila Entonces espero Que os haya servido Esto Súper recordatorio De todos los Los movimientos A mi también Me ha venido bien Incluso También espero Que le echéis cuenta Los consejos Que os he dado ¿Vale? Para el community De INC Para que lo aprovechéis Al máximo Y evidentemente Evolucionad Antes del lunes Por si acaso ¿Vale? Así que espero Que os haya gustado Muchísimo también Como he dicho Espero que os haya servido Si es así Dejadmelo abajo En los comentarios Dejadme también Cuál es el shiny Que no tenéis Y que más ganas Tenéis de tener Y si no Pues el que más ganas Tengáis de volver A capturar ¿Vale? Yo sí que os digo Que abajo en la descripción Tenéis todas mis redes sociales Así que me despido Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Mua!